¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más, yo soy Mireia, una mexicana en París y el video del día de hoy va a estar muy divertido porque les voy a enseñar unas palabras en francés mismo si yo no soy la mejor maestra, pero estas palabras me parecen muy divertidas y muchas veces confusas porque en español y en francés se escriben igual o casi igual, pero tienen significados muy diferentes así que vamos a comenzar, muchas de las palabras se escriben iguales, pero cambia la pronunciación un poco en francés y es muy curioso porque cuando estás leyendo una frase, la verdad es que hay muchas palabras que se parecen al español y el cerebro te traiciona, tienes que estar muy consciente que estás leyendo en francés para que la leas en francés y sepas el significado y puede que aprendas un poquito de francés el día de hoy porque si a ti te sirve esta técnica de relacionar una palabra con el significado de la otra palabra no sé si me voy a entender, a mí me funciona, así que vamos a comenzar obviamente el significado de las palabras en español no se los voy a dar porque ustedes son unos expertos hablando en español así que no necesitan que yo les dé el significado, pero sí en francés y la primera palabra es sol, sol en español pues lo conocemos muy bien pero en francés es el piso, háganme el favor, es el piso entonces es realmente muy confuso cuando estás aprendiendo francés pero bueno, ya sabes una palabra, tú piensas en el sol, en la estrella más grande que existe y ya sabes cómo se escribe suelo en francés en fait, je dois faire le ménage car le sol est très très sale otra palabra es ver el verbo ver, ver en francés es gusano verde se pronuncia ver, igual como ver y ver por ejemplo, si queremos decir un gusano verde sería un verbo ver la siguiente palabra es cadena en francés no se pronunciaría la S y sería cadena es el candado para los que me siguen hace mucho tiempo y los que recuerden pues yo solía poner hace muchos años los candados del amor en París para otra gente y ahí es donde yo aprendí la palabra cadena porque se me decía muy graciosa que fuera cadena como en español y ahí aprendí que se llamaban la cadena del amor sable en español sable, ya saben esta espada, esta arma blanca, el sable pues en francés es sable y es la arena otra palabra es el número 3 y que en francés sería très no se pronuncia la S y llevaría un acento y significa muy por ejemplo, je pense pas que je vais venir parce que je suis très, très fatigué está haciendo casi 40 grados y aquí no tenemos aire acondicionado la siguiente palabra es pie que en francés no se pronuncia la E del final y sería pi y es hurraca así que cuando ustedes vean su pie digan que su pie es una hurraca y ya saben una nueva palabra en francés pi, como el número pi la siguiente palabra es salir del verbo salir en francés se pronuncia igual es salir y significa ensuciar obviamente a la hora de conjugar el verbo cambia el sonido igual que en español la siguiente palabra es placer ya saben el placer de oler un libro nuevo en francés se pronuncia placer y significa colocar, poner, introducir la siguiente palabra tiene una pequeña modificación y es hombre ya saben un hombre en francés no lleva la H y se pronuncia hombre y es la sombra así que si quieren pensar en sombra solamente piensen en un hombre y pronuncian hombre es la sombra otra de las palabras que me divierten un montón es maíz pero quitémosle el acento y pongámosla con S y se pronunciaría como me y significa pero otra palabra que va a ser muy fácil de aprenderse va a ser el número dos pero en francés no vamos a pronunciar la S sería do y significa espalda por ejemplo la siguiente palabra es robé ya saben así como que me robé la comida que tenías en tu refrigerador robé pero quitémosle el acento a la E y en francés se pronunciaría como robe 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 sin pronunciar la E del final sería vestido elle est chouette de robe elle est chouette de robe y bueno amigos este video es patrocinado por Lingoda la escuela de idiomas en línea es una escuela alemana donde puedes aprender inglés, inglés de negocios, francés, alemán y español y esta escuela es muy famosa porque algunas veces al año hace lo que ellos llaman el sprint o el super sprint que viene siendo un reto para ustedes los que se inscriban el super sprint y la idea es que tienes que asistir a sus clases durante tres meses sin faltar ningún día y ellos te van a regresar el dinero si cumples todas las reglas pero si tú crees que va a ser complicado asistir a todas las clases también existe el sprint en donde solamente tienes que asistir a 15 clases al mes durante tres meses y si lo cumples ellos te van a regresar el dinero así que es una muy 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 buena idea para aprender idiomas de una manera gratuita todo está en ti y si eres constante y de verdad no faltas puedes aprender un idioma ahorrándote dinero así que es una muy buena oportunidad para las personas que son constantes en esto de las escuelas en línea ahora con todo lo que está sucediendo la verdad es que aprender en línea se ha vuelto algo infalible para todos nosotros y ya ha demostrado que funciona muy bien el siguiente sprint va a comenzar el 23 de septiembre y tienen hasta el 8 para suscribirse yo les voy a dejar aquí un código en donde les voy a dar un descuento para suscribirse para los que estén interesados aquí abajo les voy a dejar el link para que vayan a leer todas las reglas se informen y se suscriban los maestros son todos nativos así que por ese lado no hay problema y espero que les haya gustado mucho este video yo me despido y voy a refrescarme un poco los quiero mucho y nos vemos hasta el próximo video chao chao